Los Rosales Los Rosales son clientes de Ensa. En junio, su consumo fue por 247 kWh, esto equivale a 28 dólares. Los Rosales percibieron que a pesar de mantener el mismo consumo promedio mensual de 247 kWh, su factura de luz ha aumentado en los últimos meses. Al revisar el detalle de sus últimas facturas, se percatan que el cargo por variación de combustible ha incrementado su valor. Pero, ¿qué es el cargo por variación de combustible? Reglamentado por ASEP en 2007, el cargo por variación de combustible o CVC es uno de los cargos de la tarifa eléctrica y fue creado para compensar los cambios en los precios del combustible, ya que una parte importante de la energía proviene de los generadores térmicos, es decir, que requiere combustibles. En la actualidad, por el conflicto entre Rusia y Ucrania, el precio de los combustibles fósiles como la gasolina y el gas ha sufrido un incremento notable, lo que impacta directamente el costo de la generación de la energía, entre otros. Es decir, el aumento del precio del combustible fósil es determinado por distintos factores internacionales con un impacto a nivel global e incide en el aumento de la tarifa eléctrica debido a que una porción importante de la generación de la energía en Panamá requiere de estos combustibles. El cargo por variación de combustible está autorizado por el regulador y operando desde hace más de 10 años en el marco normativo del sector eléctrico. Ensa publica mensualmente este cargo en diarios impresos y en su página web ensa.com.pa. Los Rosales, conscientes de la situación mundial y del aumento del combustible, cuidan su consumo para conservar los subsidios de FED ordinario y FED extraordinario y así reducir el impacto por el aumento del costo por variación de combustible. Conoce la facturación mensual de otras familias.